artes danza segundo grado bloque 3 vestuario escenografía e iluminación en la danza a lo largo de este curso hemos visto que la danza consiste en algo más que bailar y moverse es una expresión compleja que forma parte de una cultura la cual se muestra en sus movimientos sus pasos su indumentaria su utilería así como en toda la suntuosidad que la rodea la danza adquiere otra dimensión cuando se escenifica es decir cuando se lleva a un contexto diferente con un sentido artístico sabes qué papel desempeña en la iluminación vestuario o la escenografía en la danza para dar respuesta a esta pregunta veamos algunos aspectos básicos que deben tomarse en cuenta al diseñar la iluminación la escenografía y el vestuario y cómo contribuyen a la escenificación de la danza y de otras artes escénicas recuerda que no se trata de hacerlo como lo hacen los profesionales sino contar con la información que te permite enriquecer la escenificación del baile mestizo que presentarás al concluir este curso iluminación la iluminación de un espectáculo de danza requiere conocer ciertos conceptos técnicos y estéticos del arte de iluminar por ejemplo hay que saber focalizar escenas e iluminar otras con colores específicos y dar el tiempo adecuado a cada cuadro coreográfico la iluminación le da atmósfera a la escena y guía el interés del público hacia la parte esencial de la danza los bailarines los cuerpos el vestuario y los movimientos vestuario la riqueza cultural de méxico es muy diversa y los bailes folclóricos reflejan esa diversidad al diseñar el vestuario para una danza folclórica se deben incluir algunos elementos culturales de su lugar de origen asimismo deben considerarse algunos aspectos prácticos como la ropa y las faldas amplias que permitan los movimientos de los bailarines también debe tomarse en cuenta que algunos objetos como pañuelos o sombreros pueden ser manipulados por los bailarines de los elementos que aquí hemos mostrado tú puedes incluir los que estén a tu alcance o si no cuentas con ellos date a la tarea de seleccionar uno o dos de ellos y eso te permitirá recrear el vestuario para dar al público la referencia del baile que está observando escenografía diseñar una escenografía es mucho más que colocar decorado sobre el escenario pues la escenografía debe realizarse con un sentido estético para que pueden marcar el espectáculo o evento que se quiere contar la escenografía es un elemento imprescindible en la puesta en escena y al elegirla si es que es algún objeto o si está en tus posibilidades diseñarla se deben tomar en cuenta varias cosas las dimensiones del espacio donde se realizará el espectáculo la iluminación el sonido y los colores del vestuario para que el público pueda apreciar el espectáculo desde todos los rincones del teatro para elaborar la escenografía pueden utilizarse mamparas biombos con diseños alusivos al baile o la región donde se baila esa danza telones y cortinas de colores o porque no en papel kraft puedes hacer un diseño basado en gises donde podamos ver el lugar donde ocurre la danza estos recursos no sólo son elementos decorativos ya que cumplen dos funciones la primera ocultar al público lo que sucede detrás del escenario y la segunda ambiental y servir de marco a la historia que se cuenta la escenografía y el vestuario tienen como objetivo principal la ubicación es decir situar la obra en un tiempo y un lugar pero sobre todo ayudan a los bailarines a contar su historia la iluminación por sí sola permite la visibilidad de los movimientos de los bailarines y guía la atención del espectador la combinación de escenografía, vestuario e iluminación crean una atmósfera una estética que determina un estilo y hacen posible apreciar mejor los movimientos coreográficos una vez terminado el espectáculo podemos preguntarnos si la escenografía, la iluminación y el vestuario contribuyeron a expresar el mensaje de la danza ahora que ya conoces cuál es la función del vestuario, la iluminación y la escenografía ¿estás preparada y preparado para hacer la escenificación del baile mestizo que te propone este grado? utiliza los recursos que tienes a tu alcance y transformalos de manera innovadora como vestuario, escenografía o iluminación el tratano de escenografía o el valor que te propone esto ahora que ya conoces la escenografía, la línea de la이�